Gracias, de inmediato seguimos con más y es que locatarios del Mercado Viejo de Olanchito pues están realmente muy inconforme con las autoridades del municipio ya pues que están en un total abandono y el mercado está muy deteriorado. Rodera Costa nos trae toda la información. Televisión de HSH, Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito le presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia. A nuestras espaldas está el Mercado Viejo de esta ciudad que tiene un aproximado de 100 años. Locatarios que han estado por 25 años aproximadamente manifiestan que están en un total abandono por parte de las autoridades. Yo tengo 26 años de estar aquí en este mercado y aquí nunca han hecho nada. Mire cómo está todo eso. Nosotros pusimos un montón de cartones para que no caiga la sucia aquí encima. Mire allá atrás todo el trabajo que han hecho y aquí no hacen nada las autoridades. Yo no sé qué estará pasando porque la vez pasada dijeron que había un propuesto por Mercado Viejo y ahora dicen que no hay nada. ¿Y llega el encargado de los mercados acá? Solo una vez ha venido aquí, Bernardo Herrera. Bernardo Herrera creo que es el único que ha venido. Él solo una vez vino aquí diciendo que él era encargado de los mercados y ahí no ha vuelto a venir. ¿Qué solicitan ustedes a las autoridades? No hermano, que vengan por este mercado. Este mercado es viejo, es el mercado más viejo de aquí de Olanchito. Y yo creo que aproximadamente este mercado tiene 100 años. Y yo les digo a las autoridades que les pongan un poquito más de atención aquí en el mercado. Porque aquí en el mercado, mira, este parqueo es ahí. Hay suficiente parqueo para que vengan los buses. Porque todas las rutas que están allá en el otro lado, Es la ruta grande aquí, se la llevaron para allá, la de Tegu, la de Equipula y otros que están allá en el otro lado. Mientras que la gente que viene de diferentes comunidades a esta ciudad de Olanchito a realizar sus compras, hacen uso de estos baños. La persona encargada manifiesta de que ellos han solicitado a la municipalidad que les ayuden en varias ocasiones, pero hasta el momento ha quedado en nada. Sí, porque no les queda de otro. Uno se la juega aquí para mantener los aseados y la gente pueda venir al baño, pero no porque están en buen estado. Están destruidos las puertas y hasta uno. Uno va al servicio también ahí por necesidad. Porque un servicio para uso de una persona tiene que estar en buen estado porque son cosas de higiene. Sí, y vemos que ustedes han tratado de poner en conocimiento a las autoridades, pero ¿desde cuándo tienen este problema, especialmente acá con los baños? Uy, a tiempo. Bueno, yo tengo cuatro años de estar aquí en el mercado que aseo los baños y desde que yo vine, bueno, esas puertas algunas las he reparado, porque mi esposo las ha reparado nosotros, ¿verdad? Y cuando cambiaron unas puertas que quitaron aquí, yo solicité a un muchacho ahí para que me dieran unas puertas para mejorar las puertas, pero me dijo que eso había que llevar unos solicitos al alcalde y muchas vueltas. Entonces, no valía la pena porque no eran ni puertas nuevas. ¿Qué es la población que viene de afuera y solicita estos baños? Bueno, ellos no dicen nada, claro que la necesidad, ¿verdad? Pero no dicen nada porque uno los maneja bien aseaditos, pero al contrario, la necesidad les obliga a venir aquí. También habitantes de la zona de Lanchito se muestran inconformes con total abandono de lo que es este mercado viejo, ya que por mucho tiempo han esperado que se mejoren las instalaciones. No, sería bueno que lo primero, arreglarlo y después continuar con lo demás. ¿Verdad? Eso es lo correcto, pienso yo. ¿Sí? Sí. ¿Usted es de acá de la zona? Sí, nacido y criado aquí del pueblo. ¿Hace cuánto tiempo más o menos, mira, que este mercado no se arregla? Bueno, usted tiene unos 30 años de estar abandonado, primo. Esperan que las autoridades correspondientes en lo que va de este año, esperan que las autoridades correspondientes en este año 2020 les puedan solventar estos problemas y así mejorar cada uno de los locales. Harry Enamorado, desde la ciudad de Lanchito, les informó Roder Acosta.